La comunidad tarahumara de Seraokawi, en donde apenas hay más de mil pobladores, está llena de policías, llena de militares, está el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas. Las campanas de la iglesia no sonaron más. En su lugar se escucha el estruendo de las aspas de un helicóptero federal, mientras las calles lucen vacías, desérticas. Elementos de los tres niveles de gobierno recorren cada rincón para localizar los cuerpos de los sacerdotes y el guía y con suerte a su presunto homicida, el chueco. El operativo rindió frutos. Los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y del guía fueron localizados. Así lo confirmó la tarde de ayer la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Sin embargo, los operativos por cielo y tierra continúan en Seraokawi y todo el municipio de Urique para dar con los responsables del tripe homicidio. La Fiscalía General de Chihuahua ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien aporta información para capturar a José Noriel Portillo, alias El Chueco. Le dicen el Voldemort porque no se puede decir su nombre, el innombrable, presunto asesino de los jesuitas y el guía de turistas. Este sujeto es objetivo prioritario del gobierno de Chihuahua desde el 2018 por estar identificado como el responsable de generar violencia y desestabilizar la región occidente de la entidad. Además, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra del chueco, por lo que ya es buscado en 194 puntos fronterizos para evitar que salga del país. La Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer nuevos detalles del caso. Fueron dos hechos independientes en Seraokawi. De acuerdo con testigos, el guía de turistas Pedro Palma fue visto hablando con el chueco en el Hotel Misión sin que se confirmara la versión de que le exigía una cuota de 200 pesos para dejarlo trabajar. Posteriormente fue secuestrado, pero logró escapar. Llegó como pudo al templo y ahí lo asesinaron junto con los dos sacerdotes que intentaron ayudarlo. Un tercer sacerdote reconoció al que él le perdonó la vida e incluso le pidió que lo confesara. Después de una hora se llevó los cuerpos y se fue. El otro hecho ocurrió horas antes. El fiscal Roberto Fierro aclaró que no fueran cuatro, sino dos las personas secuestradas y tampoco eran turistas. Son hermanos y fueron agredidos por el chueco por un conflicto en un partido de béisbol. Bueno, pues el tipo era el malo de la escuela, como si usted se puede, el malo de la clase, el que fregaba a todo el mundo. Es increíble que desde el 2018 este maldito haya hecho del lugar lo que se le dio su regalada gana y todavía no lo hayan podido capturar. Y estamos hablando de otra administración, de esta administración, de quien sea, del gobierno local, del gobierno federal, del gobierno municipal. Un maldito infeliz que puede poner de cabeza todo un municipio y hasta ahora ya se hace un esfuerzo por atrapar. El pasado lunes se atendió el reporte en el que nos informaron que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, arribó a un domicilio de Cerocawi a fin de localizar a Paul B., habitante de la comunidad, ya que días antes se había llevado a cabo un juego de béisbol en el que participó un equipo patrocinado por el mencionado Chueco y tras haber sido derrotado, se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B. De acuerdo con las versiones de diversos testigos, el Chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B. y privó de la libertad Armando B. y posteriormente prendió fuego a la vivienda. Ante el intenso despliegue de las fuerzas federales en Urique, especialmente de la Guardia Nacional, López Obrador reiteró y reconoció que el sur de Chihuahua, junto con Sinaloa y Durango, el denominado Triángulo Dorado, está dominado por el crimen organizado. Esa zona de la sierra ha estado desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia. A este duro mensaje sumó el del máximo líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Ayer le presentábamos sus declaraciones desde la Plaza de San Pedro, en donde se mostró consternado. A través de su cuenta de Twitter en español replicó el mensaje, ¿cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Sin embargo, Genaro Villamil, encargado del sistema público de radiodifusión del Estado, generó gran controversia por responder a este tuit del Papa de forma burlona, al poner, entre comillas, la palabra consternado. Esto generó un intenso debate en las redes con posturas a favor y en contra de Genaro. Pues bueno, ya también lo perdimos, sin duda lo perdimos. Y se aventó al 70% de la población en contra, independientemente de los aplaudidores o de las focas oficiales. Genaro, ¿para qué, hombre? ¿Cuál necesidad?